Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de usabilidad y eficacia. Tenemos aquí con nosotros a César Salazar, que nos va a hablar de este tema bastante interesante. Les invitamos a que se acerquen a los que todavía andan por ahí desbalagados y, bueno, claro, que sigan nuestro hashtag, donde vamos a estar recibiendo las preguntas. Si tienen alguna pregunta en especial o algo, bueno, lo pueden hacer por ahí. Y tenemos ya el streaming. No sé si ya me pueden confirmar si ya lo tenemos. ¿Sí? Bueno, para toda la gente que está acompañándonos en la página de Internet, pueden hacer a través de este hashtag las preguntas. Y, bueno, al finalizar, se les van a pasar al ponente para que les respondan. Así que un aplauso, César Salazar. Bienvenido a la de Desarrollo de Software. Muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes y, en particular, gracias por dedicarme este rato a escuchar algunas de las ideas que he tenido últimamente con respecto a este tema. La charla con el título anterior de Usabilidad y Eficacia a mí me pareció un poco aburrida. Traté un poco de tratar de simplificar lo que quiero comunicarles, que es básicamente cómo podemos hacer felices a nuestros usuarios. Supongo que la mayoría de ustedes, al estar en este foro de desarrolladores, de una u otra forma han estado en contacto con el desarrollo de productos, particularmente tecnológicos, probablemente en web, probablemente en móviles. Y, pues, espero que esto pueda ayudarles un poco más a poder entender cómo hacerlo mejor. Así mismo, traté de englobar los contenidos de tal forma que estuvieran orientados a personas que desarrollan, más que a personas que típicamente diseñan. Y lo que quiero comunicarles es que hay una gran cantidad de cosas que, como desarrolladores, podemos hacer para ayudar a que nuestros usuarios experimenten nuestros productos de manera adecuada, sin que necesariamente tengamos que ser diseñadores como típicamente lo conocemos, ¿no? Creo que es algo muy útil porque usualmente esto es lo que nos detiene a veces, de poner un producto allá afuera, de ponerlo en línea, de que el producto de nuestro trabajo termine ofreciéndole valor a un usuario. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Brevemente les platico sobre mí. Llevo 11 años trabajando en la web. Empecé haciendo desarrollo web. Para empresas, típicamente en esos años Flash. Y eso fue mi carrera mucho tiempo. En los últimos años estuve más envuelto en el desarrollo de producto y en la ingeniería del producto. A veces me describo como un ingeniero del front-end. A veces me toca escribir un poco como diseñador interactivo. En realidad yo creo que son varias cosas que son difíciles de separar y que forman parte de ofrecer una buena experiencia de usuario al final a las personas. Y últimamente me vi envuelto en un accidental cambio de carrera en el cual ahora estoy en el lado de la inversión de riesgo. Y mi trabajo del día a día, de tiempo completo, es salir a buscar empresas que estén haciendo cosas interesantes para poder invertir en ellas. Y poder ayudarles a construir mejores productos. Entonces, bueno, les voy a contar algunas de las ideas que he tenido últimamente acerca de diseño, acerca de interacción y acerca de cómo hacer esto mejor. Son ideas frescas, así que siéntanse en confianza de cuestionarlas, de preguntarme. Son cosas que han ido cayendo en mi mente en los últimos meses o semanas. Esto del diseño lo estoy planteando, como lo ven en la diapositiva, con D mayúscula. Porque el diseño es una metadisciplina. El diseño, hay veces que decimos, un diseñador es tu, un diseñador es tu, un diseñador es tu. Típicamente nos referimos a un diseñador gráfico, un diseñador industrial, un diseñador de interiores. Pero el diseño per se es una metadisciplina. Y nos permite hacer cosas aún sin tener esos títulos. El diseño está muy lejos de ser algo que tiene que ver con gráficos. Algunos de los diseñadores de este mundo resulta que lo que diseñan son gráficos. Pero una buena parte de los diseñadores de este mundo, incluyéndose a ustedes probablemente, diseñan otras cosas. Y eso es muy importante, que cuando están construyendo un producto, se entiendan a ustedes y nos como diseñadores. Aquí les pongo un breve ejemplo de algo que está, a mi parecer, muy bien diseñado. Es una de las últimas cámaras digitales que salieron. Combina algunos elementos del pasado, del futuro per se. Es bonita, pero más allá es funcionalmente un gran diseño. La forma en la cual se interactúa con ella es la forma en la cual es más fácil con las manos poder tomar fotografías sin tener que tener acceso al visor que las cámaras point and shoot tienen. Entonces, como pueden ver, la mayoría de los ajustes se hacen de manera manual, pero el punto donde están puestos es donde a través de los años hemos descubierto que es la mejor forma de poder interactuar con ellos. Y eso es lo que le hace hacer un buen diseño. No que se vea bonita, sino que puede tomar grandes fotografías. El diseño consiste en entender el comportamiento de algo. Por ejemplo, el comportamiento de un fotógrafo, el comportamiento de un usuario en la web, el comportamiento de un conductor de auto, y poder ver cómo podemos, a través de ciertos mecanismos, poder moldear ese comportamiento. Cuando estamos diseñando una aplicación móvil, una aplicación web, típicamente lo que estamos haciendo es tratar de entender qué es lo que este usuario quiere lograr. ¿Qué le da miedo? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es el objetivo que tiene al momento de haber entrado aquí? ¿Y cómo es que yo puedo moldear ese comportamiento de tal forma que lo pueda ayudar a cumplir su objetivo? Entonces, si lo ven, es muy diferente a lo que típicamente tiene que ver con colores o tiene que ver con gráficos. Tiene mucho que ver con mecanismos, con flujos, con pasos, con estructuras. Yo encuentro que el diseño es una disciplina que tiene una gran cantidad de componentes que los ingenieros, los que somos, somos afines a esos conceptos. Y creo que los podemos explotar para poder construir mucho mejores experiencias para nuestros usuarios. Entonces, bueno, les quiero dejar esta lección de que no tienen que estudiar diseño para ser diseñadores. Como no tienen que estudiar programación para ser programadores, muchos de nosotros aprendimos a hacerlo porque nos daba curiosidad, porque queríamos cumplir con un objetivo y la única forma de poder cumplir con ese objetivo era aprender a programar y entonces empezamos a hacerlo. Es lo mismo, cuando como objetivo tenemos poder hacer algo que sea útil para un usuario y eso requiere diseño, estoy seguro que todos nosotros podemos aprender a hacer eso y no tenemos que tener un título para hacerlo. No quiero menospreciar el trabajo que requiere obtener un título de diseñador. Lo que quiero decir es que podemos hacer ese esfuerzo de otra manera y podemos tratar de entender cómo aprovechar nuestras capacidades para poder hacer cosas mejores. Lo que sí es importante es que tenemos que aprender a pensar como uno y tenemos que asumirnos como una persona que está aprendiendo a hacer un proceso mental de pensamiento de diseño. Entonces, cuando juntamos estas ideas vemos que en el mundo, en el mundo real, físico, palpable, como en el mundo digital, los mejores productos que podemos consumir, con los que podemos interactuar, son productos que tienen un gran diseño. No son productos que se vean muy bonitos, son productos que tienen un gran diseño, son productos que nos permiten poder interactuar con ellos fácilmente. Aquellos que hayan usado Amazon para comprar y tengan sus credenciales metidas y probablemente hayan guardado su tarjeta de crédito, saben que existe un botón que se llama el One Click Buy o algo así, donde te permite elegir un producto y a través de un solo clic poder comprar algo. Y detrás de eso existe una gran tecnología que permite que esa experiencia sea real. La experiencia es, yo llego, veo algo que me gusta, le doy clic a un botón y obtengo un resultado que es ese producto dentro de dos días va a llegar a mi casa. Esa es la experiencia. Pero detrás de ello hay toda una tecnología que permite que ese diseño funcione. Existe una plataforma de datos, existen formas de comunicarse con una red de servidores, existen N cantidad de cosas que están permitiendo que ese frontend se comunique con un backend y después no solo eso, sino que además eso se convierte en un pedido y ese pedido puede ser surtido por un almacén. Hay una gran cantidad de tecnología, pero la tecnología no importa. No importa si la experiencia final del usuario no es la que está buscando. Entonces, piensen en todos los productos que les gustan y se van a dar cuenta que les gustan porque están muy bien diseñados, no porque sean bonitos. Con esto quiero pasar a darles un poco de ideas con respecto a algo que es lo que típicamente hacemos nosotros. Les decía, el diseño es una metadisciplina, el diseño es algo que está en muchas partes, los que diseñan autos hacen diseño, los que diseñan edificios hacen diseño, los que diseñamos software, aplicaciones, websites, hacemos otro tipo de diseño. Y el diseño que nosotros hacemos se llama diseño interactivo. Y les quiero platicar un poquito acerca de ese paradigma de la interacción, también con I mayúscula, también con la idea de que la interacción tiene un concepto quizá un poquito más grande del que le damos normalmente. Interacción, por la forma en la que está construida la palabra, viene de dos partes, inter y acción. La acción entre, es la acción entre dos partes y es básicamente lo que define cómo es que yo como usuario voy a poderme comunicar, a darle algo y a obtener algo de regreso a un sistema. Y es por eso que a esas cosas les llamamos interfaces, porque se ponen entre nosotros para poder cumplir con ese objetivo. Entonces, todos nosotros, lo hayamos pensado antes o no, hacemos diseño interactivo. Lo hacemos bien, lo hacemos mal, nos enfocamos en ello, no nos enfocamos en ello, nos importa, nos importa, eso es diferente. Pero lo hacemos. Cuando estamos creando un formulario de contacto, cuando estamos creando una página para hacer login, estamos siendo diseñadores interactivos, estamos diseñando qué campos van, estamos diciendo que el usuario tiene que llegar a un punto donde mete datos, presiona un botón, obtiene una respuesta. Somos diseñadores. Y no somos cualquier tipo de diseñador. Aquí les pongo dos ejemplos de dos tipos de diseño, los cuales me parecen sumamente atractivos ambos, los cuales me parecen buenos. Es una calificación subjetiva, pero me parecen buenos. Pero son dos tipos de diseño completamente distintos. En el primer diseño tenemos el diseño de una etiqueta de vino, en el cual el nombre está diseñada, la tipografía exprofeso para esa marca. Está el cuidado de las líneas, está el cuidado del color, está el cuidado de la proporción. Y hay una gran cantidad de habilidades que se requieren para poder hacer eso. Y entonces se requiere pasar por ciertos procesos y saber ciertas cosas para hacer esa etiqueta. Pero se requieren unas cosas muy diferentes para hacer lo que tenemos a la derecha. En el otro pueden ver un menú del lado izquierdo y pueden ver lo que se alcanza a ver como un dashboard. Y para hacer eso se requieren habilidades muy distintas. Entonces, es curioso o paradójico cuando vamos con un diseñador y le decimos, oye, ¿me puedes ayudar a hacer una interfaz gráfica? Y dice que sí. ¿A qué diseñador estamos llegándole? O sea, ¿a quién le estamos preguntando que si nos puede ayudar? ¿Al de acá o al de acá? Porque van a llegar a resultados completamente distintos. Le van a dar distintos pesos a distintas cosas. El que está acá está pensando en identidad de marca, en qué es lo que expresa, ¿cómo es que estoy tratando de abstraer conceptos de lealtad y pureza y sabor y elegancia en una tipografía que se entrelaza, como las familias se entrelazan cuando beben vino? Este es el tipo de conversaciones que un diseñador que hace este tipo de cosas tiene consigo mismo. Porque está tratando de diseñar para ello. Porque está tratando de diseñar un gráfico que genere una emoción. Eso es lo que está tratando de hacer. Y entonces puede involucrar una gran cantidad de complejidad, porque las emociones son complejas. Y apela a todo eso. Sin embargo, si ponemos este mismo diseñador a hacer un dashboard, va a decir, un dashboard tiene que expresar la capacidad de tomar decisiones de la persona y un poco acá el color de la seriedad del negocio. Pero eso no es lo que se requiere para diseñar esto otro. No es que un diseñador esté bien o otro esté mal. Es simplemente que se requieren habilidades distintas. Entonces, acá queremos a alguien que diga, ¿qué es lo que el usuario está queriendo hacer? ¿Qué es la acción más importante que puede querer? ¿Cuál es la segunda acción más importante? ¿Cómo puedo diferenciar una línea de la otra línea para que a simple vista pueda reconocer dos tendencias? ¿Cómo es que puedo utilizar la menor cantidad de elementos para que pueda ir directamente al contenido sin tener que distraerse? ¿Sí? Piensa en no distracciones, piensa en simplicidad, piensa en orden, piensa en estructura. O sea, honestamente, eso se parece mucho más a las conversaciones que tengo con mis amigos ingenieros que las que tengo con mis amigos diseñadores. Entonces, lo que aparentemente está por ahí perdido es que el diseñador interactivo es una persona que ya sea que venga de un lado o del otro, pueda llegar a este punto en el que convergen ambas cosas. Que tenga una visión estructurada del mundo, que pueda poner sus ideas en orden, que pueda tender a la simplicidad, que pueda preferir el uso contra la estética, pero que por otro lado pueda entender las sutilezas de hacer que las cosas se sientan y se vean bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de es que lo único que me falta es un diseñador, voy afuera, consigo un diseñador, lo traigo y ya la hice. Ahora todo va a salir bien, ahora mi producto a todo el mundo le va a gustar. Interactivo es una palabra que utilizamos mucho en nuestros medios. Particularmente los que estén en la web que tiene que ver más con marketing y menos con producto, saben que la palabra interactivo es parte de su día a día. Y la gente se repite muchas veces a interactivo como algo que se mueve. Cuando dicen, yo quiero que el sitio sea interactivo. ¿Qué es lo que el cliente está diciendo? Lo que dice es, yo quiero que haya cosas que se mueven de un lado al otro. ¿El hecho de que las cosas se muevan de un lado al otro hace que la persona entienda mejor un mensaje? Probablemente sí, probablemente no. En la mayoría de los casos no. Entonces, recordemos que interacción, ser diseñador interactivo no significa saber animar cosas, no significa poner cosas en movimiento. Y cuando pico algo, vuela hacia el infinito. Y cuando pico algo, se hace más grande. Y luego hago drag and drop y hago swipe y entonces todas las cosas se van hacia un lado y me deja libre. Hay que ver qué paradigmas de interacción funcionan, pero no se trata de que las cosas se muevan más. Se trata de que las cosas se muevan lo necesario. Otra cosa que no es la interacción es que no se trata de hacer cosas relucientes. No se trata de hacer cosas que sacan chispas, no se trata de hacer cosas que hacen sonido. Se trata de hacer cosas que nos permitan poder entender lo que está ocurriendo. De hecho, básicamente eso se trata, ¿no? De hacer cosas que yo le pueda dar algo y regrese. Una acción entre el sistema y yo mismo. Y la interacción no se trata de hacer las cosas más complejas. Muchas veces nos vemos tentados a hacer que las cosas tengan más elementos. Porque si tienen más elementos, se ven más bonitas. Es como cuando se viste alguien y dice, me falta un accesorio, me falta una bufanda, a lo mejor me debo de poner un reloj. Y más o menos se ve como mientras me pongo más cosas, puede ser que se vea mejor. Es más complejo. También cuando están viendo la etiqueta, por ejemplo, que estábamos viendo anteriormente, es una etiqueta compleja. Si ustedes se alejan un metro de esa etiqueta, no pueden leer el título. Porque es tan complejo que la tienen que tener aquí y tienen que leerlo moviendo la cabeza. Porque es difícil. Pero eso es parte de lo que el diseñador quería. El diseñador quería que pasaras tiempo viendo la etiqueta. El diseñador quería que te fijaras en las líneas. Pero como diseñadores interactivos, no queremos que la gente se quede viendo las cosas. Queremos que la gente haga algo con esas cosas. Entonces, si le metemos más complejidad y la persona se la pasa moviendo la cabeza por la pantalla, y todavía no ha logrado entender lo que pasó, estamos haciendo nuestro trabajo muy mal. Entonces, pues bueno, eso nos lleva a algunas otras ideas. El diseño interactivo consiste en ayudar a que una persona pueda lograr una meta. Y esta meta tiene que ser con la menor fricción posible. Regreso un poquito a aquellos que les haya tocado estudiar alguna cuestión técnica, alguna ingeniería. Sabemos todos que a menor fricción podemos aumentar la cantidad de energía que mantenemos, podemos lograr más velocidades, podemos reducir los consumos de combustible. O sea, en diferentes ámbitos, la reducción de la fricción nos permite ir, vamos a llamarla así, más rápido. Aprovechar mejor nuestra energía. Este concepto es sumamente importante en diseño interactivo. El diseño interactivo se trata de reducir la fricción entre el usuario y el sistema. El sistema y el usuario nos hablan el mismo lenguaje, estamos todos de acuerdo. Hablan dos lenguajes completamente distintos. Y entonces en medio ponemos una interfase que les permita comunicarse con la menor fricción posible. Ajá. Poner botones de más es aumentar la fricción. Poner texto de más es aumentar la fricción. Poner sombras que no permiten leer el texto es aumentar la fricción. Elegir la tipografía más innovadora y agregarle una sombrita y un brillo arriba y eso ponerlo muy pequeño es aumentar la fricción. Es reducir la capacidad del usuario de recorrer ese texto rápidamente. Entonces, constantemente tenemos que estarnos preguntando, ¿Esto que tengo aquí, este interfaz que tengo aquí, tiene la menor fricción posible? ¿O hay algún elemento que pueda cambiar para que la fricción sea disminuida? Y eso nos lleva a que tenemos que tener nuestras prioridades bien claras. Cuando estamos diseñando, cuando estamos desarrollando, que es esta actividad que les digo que es casi inseparable, tenemos que tener nuestras prioridades bien claras. En primer lugar, seguridad, desempeño y belleza no son lo más importante. Estos son elementos que nos permiten que el usuario pueda lograr lo que es verdaderamente importante. Ajá. Yo no estoy diciendo, hagan sistemas que no tengan password, guarden los passwords en texto plano, no validen formas. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo, sean inseguros. Tampoco estoy diciendo, construyan esto de forma tal que no importa si el servidor se cae cada tres, cuando llega a dos requests por segundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que eso no es lo más importante. Lo más importante es que con un único usuario que es benevolente, que quiere obtener un resultado, pueda yo ayudarle a que lo cumpla. Y una vez que puedo cumplirlo para el caso positivo, entonces visualizo cómo es que puedo, sin aumentar demasiado la fricción, poder agregarle seguridad, poder agregarle desempeño, poder agregarle belleza. Pero no al revés. Ajá. La seguridad agrega fricción. Si no tuviéramos que usar contraseñas y usuarios, podríamos usar todos nuestros servicios instantáneamente. Nunca olvidaríamos el password. Nunca tendríamos que llenar un formulario de registro. Ajá. Eso es fricción. ¿Ok? Estoy proponiendo que no hagamos registro. No. Pero hay que hacerlo tan poco como sea posible. Y después, primero hay que probar que el producto per se genera valor. Y una vez que llegamos a ello, podemos entonces ver cómo es que lo puedo hacer más seguro. Cómo es que lo puedo hacer más personalizable. Cómo es que lo puedo hacer que tenga un mejor desempeño. Este es un ejemplo que descaradamente es mío. Es algo que desarrollé hace un par de semanas. No está pulido. De todos modos los invito a que le den una ojeada. Es un proyecto en lo que consiste en poder... Es un editor de código. Es un editor de textos. Que es una pura hoja blanca que me permite escribir sin distracciones. Y este es el homepage. Este es el homepage. No hay crear usuario. No hay nada. Trato de explicar en dos pasos qué es lo que hacemos. Y luego trato de darle a un usuario la oportunidad de ejecutar una primera acción. Y trato de que la curiosidad sea tal que no tenga otra cosa que hacer. Más que empezar a usarlo. O sea, hay de dos cosas. O no he entendido lo que haces. O lo uso por primera vez. Entonces, dice, agrega el título de tu primer texto y empieza a escribir. Ajá. ¿En qué momento lo voy a hacer mi usuario una vez que ya haya escrito? Empieza a escribir. Y cuando quiere guardar, es cuando le digo, ok, ¿quieres que esto poderlo recuperar más adelante? Suscríbete. Ajá. ¿No quieres guardarlo más adelante? Está bien, pero ya lo probaste. Ya sabes si te ayuda algo o no. Ya sabes si este producto es bueno para ti o no. Ajá. Ya logré reducir la fricción hasta lo mínimo que yo puedo entender para poder ayudarte. A lo mejor todavía cuando lo revisite este proyecto en unas semanas, me daré cuenta que hay elementos que todavía puedo cambiar para reducir la fricción. Pero hasta ahorita es la menor que he encontrado. ¿Por qué no he encontrado una menor? Porque si yo quito esta página de bienvenida y simplemente los pongo directamente en la hoja en blanco, creo que no van a saber qué hacer. Creo que se van a confundir y creo que se van a ir. Entonces, este es lo que llegué hasta ahorita a ser la menor cantidad de fricción posible. Aunque a lo mejor hay mejores. Entonces, empiecen con algo sencillo y después simplifiquenlo todavía más. Busquen la forma más sencilla que se les ocurra y les aseguro que no es la forma más sencilla en la que se puede hacer. Entonces, traten de simplificar y simplificar. Dicen que lo perfecto no es a lo que no se le puede agregar nada más, sino a lo que no se le puede quitar ya nada más. Entonces, traten de llegar a ese punto donde lleguen a tener lo mínimo necesario para que las cosas funcionen. Y si van a agregar algo, que ese algo sea verdaderamente sutil. O sea, cada vez que agreguen algo, traten de que ese algo sea algo que no cambie la forma en la que se entendía previamente. Que no vaya a agregar fricción a lo que ya se lograba antes. Es muy común que hoy en día, sobre todo por las capacidades que nos ha dado la tecnología, particularmente en la web con CSS3 e incluso CSS2, con algunas de las cosas que ya suponan todos los browsers, que todos queramos ponerle sombras a todo, brillos a todo, degradados a todo. Y olvidamos que no es que mientras más sombras mejor funcionan las cosas. Es mientras más claro es como mejor funcionan. Pero si les vamos a agregar, las podemos agregar de manera sutil y podemos ayudar a que esto ocurra. Entonces, les voy a dar un pequeño proceso, y esta es la última parte de mi charla y después pasamos a preguntas. Les quiero dar un pequeño proceso de cinco pasos que creo que los puede ayudar a poder ser mejores diseñadores en este metaconcepto. Lo primero es que se permitan ser ustedes diseñadores y diseñen con código. Y que traten de que las personas que no hacen código, se ayuden a sí mismas a hacer código. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la estructura de cómo funcionan las cosas. Creo que a lo mejor algunos de ustedes lo hacen y si quieren podemos discutir después las opiniones. Pero considero que empezar a hacer diseño interactivo en Photoshop es uno de los peores errores que hemos cometido en las últimas dos décadas. Porque Photoshop nos permite enfocarnos en cómo se ve, no en cómo se estructuró, no en cómo funciona. Entonces, se ve padrísimo en Photoshop, se ve súper bello, pero no se puede interactuar con ello, se parece a un cartel. Es estático. Tiene, sí, bonitas sombras, bonitas reales, todo, pero ya cuando lo metes a la estructura dices, esto no tiene sentido. Entonces, empiecen por diseñar la estructura y empiecen a diseñarla en código. Aquellos que entienden de HTML o de cualquier Markup Language, el Markup Language es nuestro amigo. Nos permite estructurar las cosas. Nos permite decir, ¿qué quiero tener? Quiero tener un contenido, div de contenido. Dentro de ese contenido quiero tener una sección introductoria, dentro de esa sección introductoria quiero tener un título. Quiero tener un párrafo que me permita por después. Luego quiero tener una lista de características. Luego quiero tener otro tipo de lista. Luego quiero tener otro texto de varios párrafos. Luego quiero tener un menú. Nos permite poder estructurar lo que queremos lograr. Considero que la mejor forma de poder empezar a diseñar productos es de empezar a diseñar por la estructura que nos permita comunicar eso y poder estructurarlo. Y poder utilizar contenido real. Después de ello, la forma de seguir la estructura es que esta... Voy a cambiar la idea. No sé si a lo mejor algunos de ustedes han tenido que resolver problemas con compatibilidad entre browsers. Y les voy a ser honestos. La mayoría de los problemas de compatibilidad en los browsers, de los últimos años por lo menos, tienen que ver con malas estructuras. No tienen que ver con deficiencias en los browsers. Que no estoy diciendo que algunos no sean deficientes. Pero mucho tiene que ver con utilizar reglas que empujen las cosas fuera de la estructura. Márgenes negativos. Posiciones absolutas en partes donde no deberían de estar. Alineaciones negativas. Poner elementos de más en nuestra estructura que no tienen nada que hacer ahí. Poner esa imagen que el diseñador quería que hubiera una curva, que atravesara la pantalla y cambiara de color. Y entonces, para poner esa, tuvimos que poner un div afuera del contenido y posicionarlo de manera absoluta con respecto a él. Pero cuando hacemos scroll, ya no se mueve correctamente. Y cuando lo vemos en bandallas más grandes, se corta la imagen. Y entonces le pedimos al diseñador que si puede, por favor, hacernos varias imágenes. Porque ese elemento no iba en la estructura. Porque ese elemento fue un capricho. Porque ese elemento no ayudaba a que el usuario pudiera interactuar mejor con las cosas. Porque se veía bonito. Cuando diseñamos sin eso, podemos darnos cuenta que el problema no es CSS. El problema es que somos unos caprichosos y queremos que haya una curva que atraviese la pantalla de esa forma, que rompe la estructura y que debilita la experiencia del usuario. Propongan jerarquías claras. Casi todo con lo que interactuamos en todos los días, los seres humanos tendemos a tratar de simplificarlo. A tratar de entenderlo de manera que podamos entender qué es más importante que otra cosa y en qué fijarnos. Tratamos de encontrar algo que nos llame la atención para poder ver si ese pedazo de información nos puede servir para poder entender un mensaje completo. Tratamos de gastar la menor cantidad de energía para poder obtener un valor. Eso es lo que hacemos todos, todos los días. Bueno, ayudemos a los usuarios a que hagan esto. Definir buenas jerarquías es uno de ellos. Si voy a poner un título, que sea suficientemente diferente al resto del texto para que la persona sepa qué es un título. Aquí les voy a recomendar particularmente una vez más a los que hacen web, que utilicen esta unidad de medida que son los M, que son sus amigos, que les permiten hacer cosas en múltiplos D. Entonces ustedes empiezan con algo base y que les permite poder después decir, ok, esto quiero que sea el doble de lo otro, esto quiero que sea el triple de lo otro, quiero que sea la mitad. Porque entonces pueden empezar a pensar cosas como, esto es tres veces más importante que esto otro. ¿Podría entonces ser de tres veces mayor tamaño? ¿Esto es tres veces más importante que lo otro? ¿Podría estar entonces tres escalas de gris más arriba? Usemos nuestro pensamiento lógico, usemos todas estas cosas que nosotros sabemos racionalizar para poder ayudar a que las personas entiendan mejor lo que estamos haciendo. Añadan sutilezas y aquí a lo mejor no son las personas más adecuadas, aquellos que son más desarrolladores, aquellos que son más diseñadores gráficos van a decir, ah, finalmente algo que no van a poder hacer los desarrolladores y en el cual entro yo y van a tener que pagar por ello, es que son los encargados de hacer esas sutilezas que hacen una gran diferencia. Una primera versión del producto puede no tener nada de esto, puede no tener ni un solo gráfico, no puede tener un solo PNG, JPG, GIF, nada, y ser perfectamente usable y traernos un beneficio. No requiere íconos, no requiere que los botones tengan gráficos, no requiere que tengan texturas, no requiere nada. Con puro código, colores y tamaños podemos lograr lo que sea perfectamente usable. Pero de ahí a que sea la mejor forma, a lo mejor hay varios pasos. Hay un gran concepto en el diseño interactivo que son las metáforas. Las personas estamos acostumbradas a interactuar con diferentes elementos en nuestro día a día, elementos palpables, elementos que nos dan un poco de información acerca de cómo son las cosas. Y entonces, cuando vamos y presionamos un botón en la vida real, ese botón lo identificamos con nuestra vista porque está más afuera de una pared, por ejemplo en un elevador. Si el botón estuviera a la misma altura y no tuviera ninguna diferencia y solamente hubiera un círculo, probablemente sería menos difícil de poder interactuar con él. Aún así lo identificaríamos, pero eso sería un poquito más difícil. Entonces podemos hacer varias cosas, podemos sacarlo un poco, podemos crear un filo alrededor para que cuando estamos tocando, justo cuando nuestra yema de los dedos toque el botón, sepamos que ya tocamos el botón y no tengamos que estar adivinando si ya lo tocamos o no lo hemos tocado. Y luego puede ese botón emitir una luz que nos permite saber que la acción ya fue recibida. Todo esto es parte del diseño interactivo. Entonces, pues como personas que a lo mejor no sabemos cómo hacer mejores gráficos, podemos valernos de colores para hacer ese tipo de cosas, de bordes para hacer ese tipo de cosas, pero sí pueden mejorar las metáforas. Cuando agregas un degradado, ahora sí, cuando agregas una sombra muy sutil, cuando agregas una textura, puede estar ayudando a que la persona pueda entender una metáfora. Esto es un botón. Como tiene un degradado, significa que la luz le está pegando de arriba y abajo no, por lo cual tiene volumen. Entonces es algo palpable. Es algo que puedes ir a tocar. Y como cuando pasas encima de él, responde, sabes que tienes razón. Efectivamente es algo palpable. Y como cuando le das click, cambia otra vez de, ahora la sombra está al revés, sabes que ya lo presionaste y que la interfaz recibió tu mensaje. No tienes que preocuparte si lo recibió o no recibió. Sabes que lo recibió. Entonces, la gente que sabe cómo desarrollar sombras, sabe cómo desarrollar degradados, sabe cómo desarrollar luces, texturas, puede ayudar a que estas metáforas sean mejores. Si estamos escribiendo, por ejemplo, en Improducto, tiene una parte en blanco y esa parte en blanco tiene una sombra alrededor. ¿Por qué? Porque quiero que la gente sienta que es una hoja de papel. No es papel. Pero cuando le pongo una sombra, parece que lo es. O al menos el usuario se ve inclinado a pensar que lo es. Entonces, este tipo de cosas nos pueden ayudar. Lo mismo cuando queremos agregar una textura. Quizá agregamos una textura al fondo para ayudar a la persona a decirle, eso es lo que no vas a tocar. Eso es donde no hay acciones. Es una pared. Las acciones están aquí enfrente. Enfócate aquí. Aquí están las acciones. No le hagas caso a la textura. Pero cuando le ponemos una textura a todo, entonces ya no estamos haciendo una diferencia entre las cosas. Ya no es sutil. Ya estamos haciendo que las cosas otra vez sean difíciles porque ahora tengo que identificar entre todo lo que tiene texturas qué es lo que no debería de poner atención. Entonces, ayudemos a la gente a diferenciar. Y por último, recuerden que todo lo que están diseñando son partes móviles. Todo lo que están diseñando se mueve. Todo lo que están diseñando tiene diferentes estados. Tiene un scroll. O sea, el producto se va a ver de una forma cuando empiezas, pero tan pronto cuando empiezas a trabajar se ve distinto. Entonces, ya de entrada el contenedor completo se mueve. Eso aplica a aplicaciones móviles. Eso aplica a aplicaciones web. Los botones se mueven. Tienen varios estados. Los pseudoelementos son nuestros amigos. Tenemos un hover, tenemos un active, que nos permiten poder decir, ok, cuando la persona pase por encima, hace esto. Cuando la persona le dé clic, hace esto otro. Cuando la persona ya lo ha hecho, hace esto otro. Para podernos comunicar mejor. Entonces, recuerden que cuando ustedes ven esta imagen en JPG preciosa que les acaba de pasar su diseñador, donde todo se ve magnífico, pero nada se mueve, eso solamente es una parte de la película. Pero, ¿qué pasa cuando hago scroll? ¿Qué pasa cuando cambio el contenido? Y particularmente en aplicaciones. Porque en sitios de contenido, más o menos, es quien lo crea, quien está decidiendo cómo se ve. Pero en las aplicaciones donde las personas están creando su contenido, ellos están cambiando en todo momento las cosas. Entonces, recuerden eso al momento de que permitiéndose diseñar. Cualquier screenshot no es más que un screenshot. No es el diseño de la aplicación. La aplicación está diseñada cuando se está viendo cómo se mueve. Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería compartir. Y, pues si quieren, pueden hacer algunas preguntas. Es el espacio que tenemos para las preguntas, así que, levante la mano quien tiene una pregunta. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Allá? Allá atrás. Y allá. Y aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago. Hola, Santiago. Quisiera saber, ¿cómo podríamos saber cuando un elemento ya no es necesario? ¿O cuando ya sobrecargamos nuestra interfaz o no sé cómo? Utilizándola. Porque muchas veces... Creo que parte del desarrollo del producto tiene que ver con experimentar lo que estás haciendo. Creo que uno de los grandes errores es desarrollar y después mandarlo al usuario y nunca haber usado lo que hiciste. Entonces, utilizándolo te vas a dar cuenta que hay cosas que no utilizas. Ahora, siempre funciona tener una mente fresca. Ahí ves que tú estás tan acostumbrado a ver lo que estás viendo que tú no ves las diferencias, no ves lo que sobra y no ves lo que falta. Entonces, constantemente estar preguntando a los demás cómo se sienten y qué opinan, te pueden ayudar a identificar. Ahora, siempre tengamos claro que los usuarios no tienen las respuestas. Los usuarios tienen los síntomas. Ajá. ¿Por eso vamos al doctor? O sea, todos sabemos que algo nos duele y sabemos que nos duele, pero el hecho de que sabemos que nos duele no significa que sepamos qué tenemos. Es lo mismo. Hay que escuchar... Evidentemente, el doctor tiene que escuchar al paciente. No puede llegar y decirle, Ah, sí, usted tiene tal cosa. No. Hay que escuchar lo que tiene que decir sobre sus dolores, pero es el doctor quien tiene que interpretar eso y tiene que inferir qué es lo que sobra o lo que falta. Entonces, puede ser que el usuario diga, Ah, es que, ¿sabes qué? Este botón no lo había encontrado porque está muy escondido. Ajá. Y entonces tú vas a tomar esa idea que dice, ¿está escondido? Y entonces vas a tratar de pensar, Ok, ¿qué lo podría estar escondiendo? Ah, claro, tengo otros tres botones alrededor de él. Eso puede ser lo que está escondiendo. Entonces le preguntas, si estos tres botones no estuvieran, ¿crees que sentirías que no está escondido? Y te puede decir, sí, eso es lo que pasa. A ver, eso no significa que vayas a quitar los tres botones. Lo que significa es que a partir de ahora puedes evaluar si esos tres botones son tan necesarios como pensabas que eran y si eres el lugar adecuado para tenerlos. Y entonces puedes encontrar que digas, Sí, es cierto. Esta acción que el usuario estaba queriendo hacer es muy importante y estas tres acciones que tengo alrededor no son tan importantes. Tal vez estas tres acciones las puedo pasar a un submenú y esta la mantengo aquí porque es muy importante. Y luego va a llegar otro usuario y te va a decir lo contrario. Te va a decir, esta otra acción que quitaste está muy escondida y entonces vuelves a hacer otro cambio. Los productos siempre están vivos y tienes que estar dispuesto a estar modificando eso. Tratando de regresar un poquito a una idea anterior, el hecho de que tengan buenas estructuras les va a permitir poder hacer buenos cambios y va a poder hacer que ese proceso no sea tan doloroso. ¿Alguien más quiere preguntar? Acá había una y allá en el centro había otra. De hecho acá había una primero. Y allá atrás de ti hay otra. Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntar más que nada porque muchas veces a los ingenieros no se les da oportunidad para poder trabajar como diseñadores de interacción por el simple hecho a lo mejor de no tener un título de diseñador cuando son cosas totalmente diferentes el diseño gráfico con el de interfaces de interacción. ¿Cómo abrir un poquito la mente de las personas que no diferencian? A lo mejor al momento de solicitar un trabajo no dan oportunidades. Es una pregunta difícil, como, no sé. Creo que en todos lados, digo, una, quería separar la respuesta en dos partes. Yo creo que una es, estás en todo tu derecho de querer hacerlo, o sea, de exigir que te den una oportunidad como cualquiera de las otras personas que sintamos que tenemos una desventaja en cualquier ambiente, ¿no? Este, y tratar de demostrar que podemos. Y si ese no es un ambiente de trabajo correcto, tratar de encontrar un ambiente de trabajo que nos permita poder explotar al máximo nuestro potencial. Entonces, bueno, esa sería una parte. O sea, a nivel desarrollo personal, búscalo y si ahí no puedes, por más que quieras, ve y busca otro espacio. Y busca tu máximo potencial. En cuanto a tratar de encontrar argumentos para poder convencer, creo que una es poder empezar a tratar de leer un poco más sobre diseño interactivo y poder encontrar qué partes de esa literatura te permiten sustentar que se trata de esto más que de gráficos. De tal forma que puedas sustentar esos argumentos y que te empiecen a dar oportunidades. Pero creo que no hay mejor cosa que poder demostrarles con hechos que algo funciona mejor que otra cosa. Entonces, si en uno de esos momentos es rebeldía, toma un trabajo que fue hecho por alguien que sientes que no está haciendo lo más adecuado y que tú podrías mejorar. Mejora esa parte, ponla en línea, manda el link a personas, trata de que ejecute una acción y trata de medir cuál funciona mejor. Probablemente lleve la sorpresa de que a lo mejor la tuya no era la que funcionaba. Probablemente sí. En cuyo caso, puedes regresar y decir, hey, hice este experimento y de manera experimental les puedo decir que esto funciona mejor que esto otro. Creo que también como personas que tendemos más al pensamiento racional, tenemos que encontrar las herramientas que están de nuestro lado. La parte analítica, la parte de datos está de nuestro lado. Si no podemos demostrarlo con argumentos orales en los cuales a lo mejor no somos los mejores, vamos a los números, que a lo mejor sí es lo nuestro. ¿Qué tal? Mira, yo me dedico a hacer diseño web y estoy por aventurarme a hacer una interfaz para móvil. Siento desde el primer momento que me puse una retícula de un iPhone que es otro mundo. Entonces, no sé si tú has hecho algo así, que tengas algún, digo, dos tips o algo así, algo súper rápido. Y si no, pues algún lugar donde pueda dar un buen inicio con alguna literatura o algo, no sé. Ok. Gracias. Una de, sí, no he hecho mucho. Lo único que he hecho para móviles no fue tan para móviles porque fue para iPad y el iPad no es tan móvil. Entonces, creo que es algo distinto. Creo que el reto de diseñar para un dispositivo que cabe en la mano es muy distinto a diseñar para una tableta. Entonces, no te podría dar la experiencia de primera mano. Bueno, lo que sí creo es que una de las, creo que mejores formas es probando una gran cantidad de aplicaciones, evidentemente, y viendo qué es lo que sentimos que funciona y qué es lo que no de manera experimental. Otra es tratar de tener conversaciones con personas que sí lo estén haciendo y más o menos lo que estás haciendo. Y esto es un progreso que quizá puede escalar un poco si utilizas algún, si eres parte de alguna red de personas que hagan diseño. Forest es una, forest.com es una, dribble.com es otra, donde hay personas que están poniendo sus diseños y entonces se generan conversaciones a partir de qué funciona y qué no funciona, de lo cual se puede aprender bastante. Y tercera, ahorita se me ocurren tres cuestiones que creo que valde la pena que leyeras, las cuales no me acuerdo de la liga. Entonces, si me mandas un tweet o un correo, mi correo es mi dominio, i.m, mi dominio, te paso las ligas. Y a cualquiera, o sea, cualquiera que quiera. Hay algunas cosas que quizá pudieran funcionarles para leer después. Hola. A mí me gustaría saber cómo se han llevado las relaciones entre diseñadores, ingenieros y clientes para poder converger en un mismo punto, puesto que en ocasiones es difícil. Y otra, que si nos podrías decir páginas que hayas realizado para poder apreciar lo que nos mencionas. La primera, en la parte de cómo hacer que un equipo funcione. Creo que hay dos partes distintas. Hay dos historias completamente distintas. Una, cuando se está desarrollando un producto cuyo líder y cuyo cliente es interno. Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando una aplicación que queremos salir a vender a la App Store, hay clientes allá afuera, pero quien dentro de esta dinámica de equipo toma las decisiones está interno. ¿Qué es diferente cuando alguien me mandó a hacer una aplicación o alguien me mandó a hacer un sitio web o me mandó a hacer un sistema donde esa persona es la que tiene la última palabra? Entonces, yo creo que en el primero de los casos es mucho más sencillo. Las personas, tienes que tener un buen equipo, un equipo de personas abiertas, un equipo de personas que quieran aprender unas a las otras, que tengan respeto mutuo por la tarea de cada quien y que traten de involucrarse lo más que puedan y que quieran ensuciarse las manos. Creo que ese tipo de dinámicas en todas las estructuras sociales permiten que las personas limen sus asperezas y puedan comunicarse mejor. Entonces, ese problema, con todo y que es complejo, no lo es tanto. Cuando hay un cliente de por medio, creo que las cosas cambian radicalmente porque hay una persona que está afuera que tiene una expectativa distinta a lo que tienes adentro y entonces esta es una negociación constante de constantes cambios donde finalmente hiciste lo que el cliente quiere y luego el cliente dice que es una lo que quería y entonces lo rehaces y luego quieres hacer otro cambio. Y resulta que después de cinco cambios regresaste al punto inicial. Y por eso existen sitios como Clients from Hell donde la gente se queja de todas las historias de terror de los clientes. Pero creo que tiene que ver, si de alguna forma se puede resolver, es con ayudar al cliente a tener las expectativas claras y si no logran tener las expectativas claras o ven que el cliente no va a ser capaz, no trabajar para ese cliente. Es sumamente desgastante y a través de sus carreras va a hacer que vaya muriendo una parte muy importante de su ser, trabajar con malos clientes. Entonces, traten de ser buenos y traten de darse la libertad de elegir con qué personas trabajan. Yo tenía, cuando hacía web, hace mucho que no hago cosas para clientes, probablemente unos cuatro o cinco años, pero tenía yo esta frase donde llegaba con el cliente y le decía hey, pues te pido que hagamos esta dinámica, imagina cómo va a quedar tu sitio, imagina cómo van a quedar los colores, imagina cómo van a quedar los gráficos, imagina cómo va a quedar el menú. Y le pedía que imaginara todas las cosas y después le decía, ok, así no va a quedar. Porque no tengo la capacidad de hacerlo como tú lo imaginas. Tengo la capacidad de hacer un gran trabajo, tengo la capacidad de poner todas mis habilidades en favor de tu negocio, pero no tengo la capacidad de poder leer la forma en la que tú lo haces. Y honestamente, si tú tienes una gran idea de cómo debería de ser, yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Tú eres la persona que sabe cómo quiere el sitio web. Entonces, honestamente, el dinero que me estás pagando lo estás tirando a la basura. La otra que tenía era que si un cliente llegaba y me decía ¿qué era un sitio web? Y le decía yo, ¿para qué? O sea, no lo decía así, pero lo decía más amable, pero bueno, era como ¿para qué? Pues, no sé, porque quiero estar en internet. Era como, no, espérame. Trataba de ayudarle un poco a tratar de identificar qué era lo que pasaba en internet que le llamaba la atención. Y entonces, podía tratar de sacarle a veces, ah, porque quiero vender más. O porque, pero ¿por qué quieres vender más? O por ahí es que internet te ayuda. Ah, porque yo creo que si tuviera una tienda en línea, tal y cual. Ah, ok, el tipo quiere una tienda en línea. Ajá. O, ah, porque creo que me daría más formalidad con mis clientes. Entonces, ¿por qué? Ah, pues porque podrían poner ahí como la filosofía y la historia de la empresa. Entonces, empiezas a identificar cuáles son los verdaderos motivantes de una persona para tener algo y puede ser que tú seas bueno para poder cumplir con eso y puede ser que no. Entonces, cuando no lo seas, le dices, mira, creo que la idea que tú tienes de lo que quieres obtener no soy la mejor persona para lograrlo. Ajá. Por ejemplo, si tú eres un enseñador de aplicaciones y lo que te están pidiendo es que comuniques un mensaje filosófico, probablemente no seas la persona correcta. Si por el contrario, tú eres una persona que hace marca y se encarga de transmitir un mensaje de cuáles son los valores de la empresa y te piden hacer una aplicación de comercio electrónico, tampoco eres la persona correcta. Entonces, sé claro y evítate perder dinero en trabajar con personas que te van a hacer cambiar 10 o 20 cosas. cosas que están en línea que haya yo hecho. Nacenwords.com que es lo último que hice. Recientemente, me tocó hacer el sitio de mi empresa, Mexican DC. Entonces, Mexican.vc. Hice un juego de, ayudé a hacer un juego de iPad que se llama Nozi. K-N-O-W-S-Y. Se vende en la App Store. Es un startup que está en Mountain View, California. Yo no hice, yo hice nada más la parte como gráfica interactiva, pero otras personas hicieron otra gran cantidad de trabajo. El sitio de Startup Weekend de la Ciudad de México que estuvo hace poco. Cosas así. Algunos ejemplos se me ocurren. Me ha tocado desarrollar cosas más internas. aplicaciones que hagan registros de usuarios, que hagan pagos. He tenido algunos startups. Entonces, hice el diseño interactivo de una aplicación para poder hacer donaciones, la cual no está en línea todavía. Entonces, bueno, pues, algunas cosas que quizá quieran consultar. si tienen más dudas o quieren ver más cosas, lo mismo, Twitter, mail, lo que quieran. César, hay una pregunta que hace alguien que está viendo el stream, está desde Colombia y dice, ¿qué tan viable es utilizar personas, como hacer algún tipo de video, para indicar pasos en una página? ¿Qué tan viable es ocupar personas? Pues, no sé, yo creo que todo es viable. Yo creo que cualquier elemento que se les ocurra que pueden utilizar para poder comunicar mejor un mensaje es viable. Si lo que están tratando de comunicar es que hay un par de personas que están transfiriendo algo entre ellas, probablemente valga la pena representarlo con un gráfico. O sea, tampoco estoy en cuenta de los gráficos. Los gráficos son nuestros amigos también. La iconografía nos permite que las personas puedan identificar ciertas ideas. Entonces, si están hablando de algo así como, se me imagino como un video al inicio donde tienen algunas personas que interactúan en algunas cosas, yo creo que es válido. pero creo que no entra dentro de la parte de diseño del producto. Creo que entra de la parte de la promoción de ese producto. No, pues ya te contesté y no me fui a decir. No, es que le estás contestando a la gente que está en el stream. Gente del stream. Bueno, estamos chequeando por ahí las preguntas y todo para que estén al pendiente. Por eso estaba extraída, estaba revisando eso. Les agradecemos, agradecemos a César Salazar, bueno, su participación y un aplauso y bueno, probablemente vas a andar por aquí así que seguramente te pueden hacer más preguntas. Gracias. 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 Gracias.